¿Qué tal gente? Estoy algo encabronado, porque es mi última semana de vacaciones y resulta que... Estoy enfermo. Así que bueno, se puede decir que voy a tener que pasar mi última semana de vacaciones en casa sin poder salir al gimnasio. Sí gente, increíblemente voy al gimnasio. Tengo una vida, ¿saben? No puedo salir con mis amigos porque resulta que la mayoría de ellos ya entraron. Y bueno, ¿quieren saber lo que hice toda la maldita mañana? En lugar de ir al gimnasio o al casino... Ya saben, es el lugar a donde van para ganar dinero y terminan perdiéndolo todo. Me la pasé viendo tele. Qué genial, ¿no? Qué divertido. Aunque bueno, sí hay algo bueno de eso. De hecho, ahorita acabo de ver Beetlejuice. Que por cierto es una de mis películas favoritas, porque evidentemente es de mi ídolo, maestro, Tim Burton. Y bueno, se estarán quizás preguntando por qué no he subido cosas tan seguido como antes. No se debe a que no quiera o a que no se me ocurra ninguna idea nueva, sino que... Estaba meditabundo en la noche, pensando, ¿qué pasará cuando suba todo lo que se me ha ocurrido? Y llegué a la conclusión de que se me van a acabar las ideas tarde o temprano. Y entonces preferí subir menos videos, o sea, menos seguido, en lo que se me van ocurriendo nuevas ideas. Porque si sigo subiendo videos como empecé, o sea, de trancaso, va a llegar un momento en el que me voy a quedar. Así que bueno, sí voy a seguir subiendo videos, pero no tan seguido. Voy a... por lo menos a dejar dos semanas entre cada video. Aunque bueno, hoy va a ser el último día que subo más de un video por día. Aparte de este video de Homesick, voy a subir otro. Así que espérenlo, no se debe de tardar mucho, como una hora, dos horas. Y me despido de ustedes con esta pregunta. ¿Qué harían si estuvieran tan pinches enfermos como yo en su última semana de vacaciones? Adiós.